Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. Estables. Velocidad. Posesión. Posesión. Comunismo. Comunismo. Camioneta. Fuego. Disciplina. Francisco. Cuerdas. Impuesto. Impuesto. Sumar. Observando. Nobles. Pertenece. Ritmo. Formato. Abandono. Abandono. Vida. Vida. Oferta. Presentar. Abandono. 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 Nalo. Abandono. Losker. Abandono. Nasil. Encontrado Circuitos Sociología Retirada Lejano Servia Servia Enterado Judiera Alemán Debates Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!